Bueno, ya Manu adelantaba la visita de la psicóloga comediante y escritora Magalita Ángel, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Me siento anfitriona en esta mesa. Qué lindo. Bueno, desde abril que no andabas por acá. Desde abril. Volví ayer, con todas. Te gozaste bien. Sí, la pasaste increíble. Aparte ayer fue la primera función, entonces como que están los más fanáticos. Sí, agotadísima. Estaba agotadísima. Hoy hay otra función. Hoy hay otra función, creo que quedan 30 entradas por ahí y en el sábado sí quedan. Pará, exacto, el sábado, vamos a repasar. ¿El jueves descansaste? ¿Descansaste un poquito? El jueves descansó la voz. Ojalá recorra. El viernes vas a estar en Paisandú, en Florencio Sánchez. Sí. El sábado vas a estar en el Mubi de vuelta, Sala Grande. Sí, en Montevideo. Y el domingo, Colonia, Bastión del Carmen. Bastión del Carmen. Divina. Esa es mi gira por Uruguay. Siempre voy sumando un... Y en todas las funciones está la posibilidad de comprar tu libro también. Sí. ¿Afuera tus dos libros? Sí, los dos. Está buenísimo eso. En Argentina están muy enojados porque Arde la Vida está acá y todavía en Argentina no. Ah, mirá. Se editó primero acá. Ese es el primer libro, 2014 se editó, pero vos ya lo habías editado de forma independiente. Sí. Y repartías en bici. Sí. Qué divino eso. En bici, en subte, en todos lados. Y ahora está reeditado, salen librerías, pero todavía en Argentina no salió. Y me están... Tenemos la posibilidad de ya comprarlo acá. Me están achurando. Magali, ¿te imaginabas este presente cuando estabas estudiando psicología? ¿Estabas intentando hacer teatro y tenías cierta timidez? No, no. Además, soy... Es como muy diferente lo que puedo... Creo que le pasa a todo el mundo que está frente a una cámara o en un teatro que es como tu imagen maximizada, pero después me bajo y soy re tranqui, viste, como... Comparás un poco a la psicología con el stand-up, con la comedia, porque te metes un poco en la cabeza de la gente. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con captar el detalle y poder decir algo que impacte al otro. En terapia es más hacerlo pensar o hacerlo... Claro. Tomar una decisión al paciente y en el escenario es más hacerlo reír. Pero ¿y cuándo conectaste? Que era a través del humor. Se fue uniendo... Son puntos que se unen cuando mirás para atrás, pero no es que fui en búsqueda, sino que hice un taller de stand-up porque quería estudiar teatro pero no me animaba y después me encantó el stand-up y no me pude bajar y fui sumando con teatro y en el medio de todo esto estaba la carrera y después se fue uniendo, se fue uniendo todo. Y también atravesando todo eso el Instagram, ¿no? Y el Instagram que llegó unos años después. Empezó en un momento y lo ibas a dejar y creo que cuando decidiste voy a dejar un poquito, se disparó. Se disparó, sí. Sí. Iba a dejar el stand-up en ese momento. Yo estaba como muy cansada de actuar en bares tan chiquitos, con tanto esfuerzo. Te ibas hasta... Claro, decidí ganar un peso. Y tan poquito tiempo, nada más. Ibas, claro. Tenías dos horas de viaje de ida, dos horas de vuelta y actuabas diez minutos. Y llevaba ya tres, cuatro años haciéndolo y ya estaba agotada. Y cuando dije, bueno, voy a parar seis meses de hacer esto, explotó el Instagram. Y ahí fue como, hay que hacer esto. Pero explotó con qué? A través de videos. ¿Qué subías a Instagram? ¿Sabés con qué me explotó? Con un video de la polémica que hubo entre Vicuña y Pampita. El de la palta. El de la palta. Hice un chiste que yo tenía un parcial, un final, algo así. Y estaba lo de Vicuña y Pampita y yo no me podía concentrar. Hice un chiste con eso y digo, como diciendo, no podía pasar más adelante y explotó. Después vas como de temas muy puntuales y cotidianos como la milanesa a empezar a poner tu opinión sobre temas sociales. Sí, eso es raro a veces si ves el feed porque pasa eso. Está buenísimo. Hay feminismo, milanesa. ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? Todo variado. Pero creo que está bueno tener versatilidad porque si estuviera todo el tiempo con el feminismo, mi cuenta sería totalmente política. Y yo creo que mi política está en esos videos, pero no necesariamente todo el tiempo. Tiene que ser como un combate mi feed porque también entiendo que si vos ves algo de internet, también estás buscando reírte o relajarte o pensar o hacer algo distinto. No siempre pelear. Además tocas temas que de repente no lo conversás ni con tus amigas. Sí. Y eso está bueno porque hay mucha gente que dice, mira, yo pienso lo mismo o no estoy de acuerdo contigo, pero estás hablando de un tema que de repente no me animo a hablar con otras personas. Sí, eso es loco. Me llegan muchos mensajes. A veces cuando toco un tema íntimo que no me di cuenta tampoco que era tan íntimo y la gente después me dice, gracias por este consejo. Y te gusta contestar, te haces un tiempo para contestar a quienes te hacen. Sí. Tenía que reducirlo un poco igual porque tres, cuatro horas por día le dedico a eso, pero es mucho, es mucho porque aparte nunca vas a contestar a todos, es obvio. Claro. Como contestaste 300 mensajes, pero hay mil que no, entonces siempre que voy a un show la gente me dice, a mí nunca me contestaba los mensajes. Pero no lo veo, no. Cuando te sentás a escribir un libro, ¿qué te salta? ¿La comediante, la psicóloga o la escritora? ¿Qué es lo que primero prima ahí? Yo creo que cada espacio de mi vida tiene un toque que lo diferencia. En los tres roles soy yo, pero en la escritura, por ejemplo, puedo ser más triste que nosotros dos. En los videos no puedo ser tan triste y en el escenario medio con la comedia no puedo ser tan triste, pero en la escritura es como, sí puedo ser triste. Y en la comedia puedo ser más volátil, más de jugar y en los videos puedo ser contundente porque tengo un minuto. Claro. Nada más. ¿Sos tu propia psicóloga en algún momento? Igual voy a terapia, ¿no? Yo sola no me puedo ayudar. Pero sí, ya estoy, ya después de siete años de terapia te vas calando. Decís, ah, este mambito ya me lo conozco. Sí, como lo has dicho, empezar a ver por qué amo así, ¿no? Cuando empezaste a barriar, a barriar, a barriar, sí, Sapa, pero ¿qué estoy haciendo yo? Sí, ¿en qué se equivoca uno? Ya lo decía Shakira hace un par de años, ¿no? Siempre que hay dos, ¿cuál es la culpa de uno, no? Como siempre empezar por uno mismo. Hablando de eso, tu presentación tiene que ver con los otros. ¿Por qué los otros? Porque tiene que ver con cómo nos construimos con otros en sociedad, en familia, en el colegio y cómo todos esos otros nos van metiendo cositas en la cabeza y cómo vamos agarrando miedos de otros o cómo vamos agarrando pensamientos de otros y nos vamos formando así. Y en un momento decís, che, pero... ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Y cómo esos otros nos van limitando y a la vez nos van fortaleciendo. Es un juego, digamos. A ver cuánto necesitas de los otros y cuánto te está sobrando. Pero tiene que ver, obviamente, con toda una idea de humor. Está basado en la frase de Freud que dice, todo en tu vida pasa en tus primeros seis años de vida. Entonces, tus primeros seis años de vida definen todo. Y voy explicando qué pasó en mis primeros seis años de vida y cómo quedé. Ahora, definen, pero uno puede tomar la decisión, la rienda, decir, bueno, lo quiero cambiar. Olvídate. Lo puedo cambiar. Siempre hay tiempo para cambiarlo. Sí, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, decía Galeano acá. Así que sí. Ahora, ¿cómo traes el humor? Se hacen cosas tan serias, ¿no? Sí. Tocás temas que de repente, de forma seria, no lo podés plantear. No, y aparte quizás yo no sostengo. El otro día trataba de un discurso en un evento que me llamaron, 15 minutos, y me di cuenta que a los días ya el chiste estaba naciendo. No puedo retener, no puedo hablar de temas serios sin reírme. ¿Y eso es una forma de vida en tu vida cotidiana también? Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que la primera vez que yo estuve de novia, mi novia me metió en los cuernos. Y me acuerdo que para llamarla, llamé a una amiga, y yo estaba, imagínate, hecha bolsa. O sea, mi primera relación, viste, que aparte pensás que es para toda la vida, tenés 17 años, sos medio pava, todavía creés mucho en eso. Y la llamé a mi amiga y le dije, tenés que venir a casa, yo no puedo salir de la mía. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, no paso por abajo de la puerta. O sea, me acaban de meter unos cuernos que no paso por abajo de la puerta. Y la amiga me dice, ¿por qué me haces un chiste si te acaban de ser infiel? Le digo, no, no sé, no me sale otra cosa. Pero veniste vos en serio. Es como la defensa, sí, sí. Claro, puede ser tu asesanador, obviamente. Obvio. Después habré llorado, seguramente, un par de meses, pero después me vuelvo a reír y así. También es muy lindo verte en videos, en YouTube o también en Instagram, leyendo tus propias cosas, ahí sin humor también o con algún humor, pero el humor no necesariamente tiene que ser la carcajada, hay mucho humor en momentos amorosos. Implícito. De tu escritura. Sí. Bueno, es que, ¿qué hice yo? Es como que te digan, no sé, ¿por qué sos de Scorpio? No sé, está. Esa es. En este segundo libro, vos contabas que en el primero, lo tuviste que ir repartiendo, intentando subir en las redes para que algún editorial se hiciera cargo y no había caso y tuviste que arreglarte las por tu lado. Sí. En este segundo hubo propuestas, acercamientos de editoriales o seguiste en la misma fórmula del primero. No, no, ya no podía subirme una bici más. Además, siempre que lo iba a vender, me metí a las casas de la gente, o sea, hice cosas muy inconscientes que podían haber salido muy mal también, como, pasa que te pago adentro, bueno, dale. Claro. De eso a la trata estuve a un pasito, pero la verdad es que siempre me tocó gente buena onda y dije, bueno, igual tiene que haber ahora algo que acompañe, no puedo estar sola con todo esto. Y llegó Penguin Random House. Ahí va. Y me propuso sostener toda la industria y sobre todo me interesaba eso de alcanzar países porque era un desborde de mensajes de cómo consigo tu libro y la verdad es que yo no lo puedo llevar en bici a Ecuador. Entonces, como, ahora está toda esta... Bueno, podrías, pero llevamos un poquito de tiempo. Claro. Unos pedaleados. Tres meses, llegó para un libro. Imaginate. La industria más pobre del mundo, pero... Pero, bueno, apareció y la prioridad de Argentina y Uruguay, después que pudieran estar en otros. Pero sabía que Argentina y Uruguay eran como los países más fuertes. Hablas de Argentina. ¿Cómo está Argentina en cuanto al humor y el humor femenino? Hay cada vez más mujeres embanderándose en un humor, ¿no? Sí. No, no... No consideramos que haya humor femenino como... Es como... No sé, por el cielo cocina un pollo, no le decimos pollo masculino. Claro, es encasillar. El humor es humor y sí hubo mucho tiempo eso de encasillado. Por eso, pero era un lugar como bastante varonil, ¿no? Sí. El humor tiene que ver quizás a veces con lo masculino, pero no significa que no podamos estar haciendo... No, no, por eso digo que qué bueno que están... Sí, no te lo digo a vos, sino que por ahí alguien que mira y que dice, no, del humor. Hay muchas mujeres haciendo comedia ahora y también hay muchos hombres que están haciendo comedia mucho más feminista. Sí. Lo cual está buenísimo para apoyar la causa de, digamos, que se dejen de contar chistes horribles para las mujeres de suegra, de brujas, de... El Olmedo y el... El Olmedo y demás. Obviamente sigue habiendo espacios en los que eso funciona, pero creo que la comedia más visible y la comedia más masiva ya tiene un lugar feminista. Quizás algunos de caretas todavía, pero lo importante es que, bueno, ya saben que hay cosas que no se pueden decir. Magali, ¿y una vez que estás en el escenario hay comunión con el público? Porque de repente vos tenés como una especie de guión en tu cabeza de cómo tenés que desarrollar el espectáculo, pero también el tema de... ¿Se da juegos con el público que de repente te modifican o te cambian el espectáculo? Sí, olvídate. A mí me encanta charlar con la gente y siempre es algo que se da, es algo que disfruto y que nunca sé dónde me va a llevar. Claro. Entonces lo aprovecho, si está, lo aprovecho. Y además cuando... Este show ya lo vengo girando hace un año. Quizás me costaba más los primeros tres meses porque no te sabes tanto la letra. Claro. Y te sacan y decís, ay, ¿cómo vuelvo de qué estaba hablando? Pero de que ya hasta un año ya sé recortar, pegar. Si me olvidé algo, lo retomo. Es como... Es mucho más fácil. Claro. Divino. Aprovechar. Hoy quedan algunas poquitas entradas en el movie. Después de mañana descansás, el viernes vas a estar en Paisandú, sábado en el movie de vuelta y domingo en Colonia. En Colonia, en Pasión del Carmen. Y los libros los podemos encontrar en las librerías. En toda la función. Arde la vida y caos, caos. Esta vez sin bicicleta, ¿eh? Odíate. Magali, un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Nos vamos a la receta? A la receta. La polenta, polenta. Hoy la receta polenta, ¿eh? Ah, están intrigados con el tema de la polenta. Gracias, la polenta. Bueno, tranquilos que les va a encantar. ¿El coco ya sí? Sí, ya está. ¿Qué te da un pasito? Que se aproveche. Sí, Manu, veníte al final del programa. Te espero acá y probamos la galleta, probamos el postrecito. Está siempre bienvenida. Vos también. Noticias Benz.